Oigan, chicas, estoy súper contenta porque me han regalado, adivinen qué, una palmera. Ay, Dios mío, estoy súper contenta. Pero imagínense que me la regalaron sin basecita. Y vine aquí a Dollar City a ver si de pronto habían basecitas, pero no hay. Entonces me voy para Home Center a comprar la basecita. Estoy súper contenta, chicas y chicos, porque, ay, ustedes saben que llamo a las plantas. Y espero y confío en Dios que esta no se me vaya a morir. Ya se las voy a mostrar. Estuve comprando todo lo que es el pollo, diría yo que de la semana, sí. Porque nosotros alternamos carne, pollo, pechuga o pescado. Y creo yo que en Ara se consigue a muy buen precio el pollo. Y lo que más me gusta es que lo consigo descongelado. Yo, la verdad, no me gusta comprar las carnes congeladas. O sea, muy poco compro carnes congeladas. Todo me gusta fresco, miren. Y creo yo que en Ara se consigue a muy buen precio, sobre todo porque esta marca Bucaneros es muy, muy buena. Mira, esta bandejita que ven por acá es de contramuslo, vienen dos. Y me costó $7,291 pesos. Por acá, esto es una bolsa que vienen también dos perniles. Ah, bueno, este es solo contramuslo, ¿verdad? Y este sí es pernil completo, miren. Este sí viene el pernil completo. Y este sí viene el pernil completo y costó $12,305. Y por acá hay otra bandejita. Otra bandejita de contramuslo a $7,800. Y otra bolsa de pernil completo a $13,198. Estos contramuslos, la verdad, es que son bastante grandes. Si no comen mucho en casa, como pueden ser niños, se puede partir por la mitad y alcanza para dos personas. Creo yo. Estuve probando qué día esta carne molida. Y me gustó también. Tiene poca grasa. Y me coge... Bueno, aunque el valor varía. Esta costó $10,800. Pero hay también de $12,000, de $14,000. O sea, el valor varía según el peso. Y la libra, creo que aquí dice cuánto está la libra, ¿no? Así, $11,500 la libra de esta carne molida. Por acá estuve comprando otras cositas, como la harina de maíz amarillo, una libra de frijol zaragoza, una libra de arvejas, una libra de lentejas, los granos importantísimos en mi canasta familiar, arroz premium del costal. Nos gustan mucho las marcas premium del costal de ARA y del estilo del D1. Aquí compramos dos. Y este, que es de la marca municipal, esta no la había visto, la verdad. Una bolsa de leche en polvo, 350 gramos. Una bolsita con papita criolla. Los pancitos estos que cuando están así recién horneaditos son deliciosos. Papas sucias o papas negras, no sé cómo le llamen ustedes. Dos litros de leche entera. Y para el calor que está haciendo en Barranquilla, créanme que esto refresca increíblemente. Así que estuvimos comprando dos paneladas, muchas gelatinas para hacerle a las niñas. Esta harina de trigo, la nieve. Y esta margarina esparcible de la marca Soné. Tres, a no, cuatro plátanos maduros. Por acá se me estaba olvidando la cebolla blanca y la cebolla morada. Son dos de cada una. Y también compramos esta crema para untar. Chocolate avellana, tuvo. Deliciosísima. Miren cómo viene por dentro. Ya la empezamos. Súper rica. Bueno, en cada bolsa de estas de perniles completos vienen tres. Y son bien grandecitos, miren. Acá tengo el pollo sazonado con pimienta, comino y mi sazonador. El rey, no sé si ya saben cuál es. Por acá tengo un caldero donde voy a estar sellando los pollos. Para que me queden bien ricos. Vayan a quedar secos. Está bien caliente el aceite. Así es como se sellan. Con las tappers bien calientes. La tappers bien calientes. Le agregué cebolla, tomate y papa. Y también le voy a estar agregando dos cucharadas de salsa napolitana. Para que quede con un sabor mucho más rico. Y le voy a estar agregando agua. Lo tapo y dejo que este pollito se cocine. Estoy viendo una mosca que me tiene. Oigan, gracias por todo el cariño que recibió o ha recibido y sigue recibiendo. Esperen un momentito. Sí, ya me volví experta matando moscas. Las odio. Ay, no, Dios mío. Se meten menos, pero se siguen metiendo. Este es un clima donde de verdad es muy difícil que no se metan a las casas los insectos. Bueno, ya llegué aquí a la casa. En Dollar City no encontré nada de lo que estaba buscando. Pero La potera que me dio mi amiga Es muy grande Donde yo la quería poner Ya les voy a decir dónde la quería poner Bueno, inicialmente la quería colocar en este espacio En mi video anterior me dijeron que Pues le buscará una macetica más bonita Más alta a la lengua de suegra Y sí, es mi intención Pero ustedes saben que es poco a poco La que quiero, bueno Cuesta, no sé Como 70, 80 Y tengo que esperar tener el dinero Mientras tanto, ahí se queda mi lengua Eso era que está hermosa, miren Está bellísima Por acá Coloqué la hojita rota, ¿se acuerdan? Y también se ve hermosa Me encanta como se ve allí Le da ese verdecito a las repisitas Entonces Otra opción era colocarla Aquí Pero Es muy grande O sea, queda como aquí Prácticamente no deja pasar bien Y acá tampoco Acá quedaba Como aquí Estas son las cositas de Max Y dónde más la puedo poner O sea La otra opción Que yo quería Era aquí Que es la ideal para mí De hecho, sí cabe y todo Pero acuérdense que yo tengo estos Aparatos aquí Que no puedo mover Porque ahí es la línea del teléfono Y acá es la línea del internet Tengo esa mesita ahí provisional A veces quisiera como comprar una repisita Y colocar eso en una repisita Porque obviamente esa mesa es grande Y ocupa mucho espacio Entonces quisiera como colocarla aquí Pero bueno Nada, no se pudo Y me tocó ponerla aquí afuera En el pasillo Del Edificio De aquí del piso Mírenla Mírenla Cómo está de bonita Es una hermosura Es una hermosura Tiene hojitas Nuevas Ay, está bellísima Y lo que quiero hacer con ella Es cambiarla de potera Porque ella en sí Pues no es muy grande Pero la potera es muy ancha Entonces si yo le compro una potera alta Y angosta Creo que va a ser mucho mejor Esa basecita me la regaló también La que me dio la potera Porque al fin encontré la basecita Ni en Dollar City Ni en unos viveros que habían cerca De donde yo estaba Por lo pronto la dejé ahí Y no quiero No quiero No quiero Por lo pronto me tocará Dejarla allá afuera La verdad no quiero Está muy bonita Como para dejarla allá afuera De hecho La necesito meter Porque me da miedo Que de pronto Pues me la vayan a dañar Me la vayan a A maltratar Ay, me la recomendaron tanto Que No le puede pasar nada a esa marca La otra es allá Chicas y chicos Allá en ese rinconcito Ahí es la única opción Cabe perfecta Pero qué hago con esos aparatos Será Y no los puedo tener en el piso A menos que sí los tengan en el piso Yo creo que me va a tocar Ponerlos en el piso Ustedes qué opinan Colocar el teléfono Y el módem en el piso Y poner mi mata ahí Porque ahí se va a ver Espectacular Y el miedo mío Es que si yo la cambio De potera Se vaya a morir Porque está bella Está bellísima Esa planta Me da miedo Por favor Que se vaya a morir Entonces yo necesito Que las amantes De las plantas Las que sepan De plantas Porque ustedes saben Que yo soy Amo las plantas Amo las plantas Pero no soy nada Experta cuidando plantas Así que las que sí saben Las que sí sepan Por favor Déjenme allá abajo En los comentarios Si la puedo cambiar A una potera Más alta Más angosta Y no tan ancha Como esa Para que Si la paso Pues no se me vaya a morir Así que déjenmelo Para mí en los comentarios Es tardecito aquí Voy a abrir aquí La cortina Y ya es tardecito El día está fresquito Ya las niñas Están de vacaciones Vamos a sentar aquí Un ratito Oigan Antes de terminar El video Les quiero Decir Que Les quiero hacer Un regalo Un regalo Para todas Y todos Que me ven aquí Aunque yo sé Que la mayoría Son mujeres Pero bueno Yo sé que también Por ahí me siguen Algunos hombres Porque hasta Me han regañado Me han dicho Que por qué Digo chicas Y no digo Chicos Entonces ya yo Me estoy quitando El chicas Y ya Digo más Amigos Chicos Pero bueno Igual Todos son bienvenidos En mi canal Este no es un canal Feminista No es un canal Exclusivo Para mujeres Y el regalo Que les quiero hacer A todas Y a todos Es una charla Con una amiga mía Muy especial Que Dios le ha dado A ella Un don Muy bonito Para compartir Para inspirar Sobre todo Para inspirar A muchas mujeres A muchas personas Entonces Les quiero regalar Una charla Con ella Ella me invitó A su casa Hoy es martes Y hoy martes Sale este video Pero ella me invitó A su casa El jueves De esta semana Entonces Quiero regalarles A todas Las mujeres Que me están viendo A todas Las mamitas Una charla Con ella Yo sé Que va a ser De mucha bendición Y Pero yo Quería hacerla En vivo Como también Para interactuar Para que todas Estemos ahí Conectadas Está Encaminada Creo yo Que más A las mujeres Aparte la invitación Con tus amigas Familiares Que conozcas Mujeres Para que se conecten Lo que quiero saber Es si quieren Que haga un en vivo Con ella O Si quieren O Si quieren Un video Normal Como este Que están viendo Ya mis videos Van a empezar A escuchar Hago un paréntesis El televisor Porque ya Las niñas Están de vacaciones Así que Este apartamento Es pequeño Entonces El cuarto Está aquí mismo Miren Ya están ahí mismo Las habitaciones Y ellas Escuchan El televisor Ahí Entonces Todo lo que Yo hablo Aquí Cuando estoy editando Me doy cuenta Que sale La voz Del televisor Bueno Cierro paréntesis Entonces Déjenmelo por ahí Abajito En los comentarios Si ustedes Quieren Que de pronto La charla Que vayamos A tener Con mi amiga Sea en un en vivo O sea en un video Así como este Que estamos viendo Igual De cualquiera Manera Va a quedar Guardado En mi canal Tanto ya sea En el en vivo Como en un video La diferencia Es que en el en vivo Pues vamos a estar Interactuando Te van a hacer Preguntas Entonces Son muchos Detallitos Que de pronto De interacción Que si hay un en vivo Y no hay un video Así como este Aunque yo contesto Todos los comentarios Todos los comentarios Los contesto O Si también quisieran Ella es experta En maquillaje En Cuidado facial Y también Bueno en la parte Espiritual Emocional También Entonces Déjenmelo por ahí Abajito en los comentarios Si también quisieran ver Más bien el video Que sea de maquillaje De skin care O también Más bien de la parte Emocional Espiritual Entonces déjenmelo por ahí Abajito en los comentarios Que voy a estar leyéndolas Este miércoles Si ven las moscas Este miércoles Y el jueves Bueno hoy martes Y miércoles Voy a estar leyendo Para ver Entonces Que podemos hacer Porque este es un regalo Que les quiero yo hacer A ustedes Mis fieles seguidores Mis amados amigos Que me han apoyado Aquí en sencillamente Lina Y en Lina H Vlogs También Pero bueno Inicialmente va a estar aquí En sencillamente Lina Gracias por estar aquí Si aún no te has suscrito De verdad yo te invito A que hoy lo hagas Allá abajito está el botón Y nosotros nos vemos En un próximo videíto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.